En el mundo gaming es difícil elegir nuestros productos, nos gusta comparar en cada detalle para saber cuál nos vamos a llevar. En este caso, a la hora de elegir una notebook hay varias cosas a tener en cuenta. Y hoy vamos a comparar dos notebooks que tienen los mismos componentes pero tienen diseños distintos además de ser fabricados por dos marcas distintas. Por un lado tenemos la Lenovo Lock, que es una notebook muy sobria con un diseño simple y con una construcción con materiales de primera calidad, sin dejar de ser potente. Y por el otro lado tenemos la Acer Nitro 5 con un diseño mucho más agresivo al estilo gamer, pero también construida con materiales de primera calidad que nada más con verla ya te dice potencia. En cuanto a los componentes, las dos notebooks cuentan con lo mismo. Un procesador i5-12450H de alto rendimiento con 8 núcleos y 12 hilos, con un boost de 4.4 GHz. Y para estas pruebas, las dos se acompañan de 16 GB de RAM a 3200 MHz y 512 GB de almacenamiento NVMe 4.0. Además de también compartir el mismo modelo de gráfica, la RTX 3050H, pero en el caso de la Acer Nitro es de 4 GB de VRAM y en la Lock es de 6 GB de VRAM. Así que con esto podemos ver algún cambio. En cuanto a la pantalla, ambas cuentan con un panel IPS de 144 Hz, IPS y antirreflejo. Así que se ven igual de bien, con muy buen nivel de detalle y muy buenos colores. Ambas tienen teclado de formato completo retroiluminado y con muy buena separación de teclas. Sin embargo, la Acer Nitro 5 tiene las teclas de juego de otro color para reconocerlas mejor. Y en cuanto al trackpad, son básicamente iguales. En el apartado de puertos contamos con los mismos. USB tipo A 3.2 y USB tipo C 3.2. Con la diferencia que este puerto, en la Lock, puede cargar la batería de la notebook. Además, cuentan con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. En la refrigeración, ambas cuentan con un sistema de dos ventiladores y rejillas grandes abajo para tomar el aire y para expulsarlo por los costados. Pero en lo que sí supera la Lock es en la energía, ya que cuenta con una batería de 70Wh por sobre la Nitro 5 que tiene unas 56Wh. Ambas son de 4 celdas. Y llegó la hora de ponerlas a prueba en videojuegos. A ver si hay mucha diferencia a la hora de jugar. En Call of Duty Warzone, jugándolo en extremo y en 1080p, rondamos los 60 o 65 FPS con la Acer Nitro. Mientras que con la misma configuración en la Lenovo Lock, rondamos los 70 a 75 FPS. Así que ganamos en torno a unos 10 FPS. En GTA V, la Acer Nitro, también en 1080p y con todo en muy alto, jugamos alrededor de los 90 FPS. Mientras que con la Lenovo Lock, con la misma configuración jugamos en torno a los 110 FPS, unos 20 FPS más. Así que en videojuegos tenemos una ganancia en rendimiento de un 10% aproximadamente. Mientras las dos conservan, temperaturas muy parecidas. Algo que tiene la Acer Nitro 5 y la Lenovo Lock no la tiene, es un puerto M2 Extra para ampliar el almacenamiento. La Lock cuenta con espacio para un disco rígido o sólido vía SATA. Son dos notebooks que nos darán un excelente rendimiento y por un precio muy parecido. Como siempre, a la hora de elegir tendrán que poner sus necesidades y sus gustos. Lo que sí es seguro es que las pueden conseguir al mejor precio de Argentina en nuestro local, en Capital Federal o en nuestra tienda web. Si te gustó este video o al menos te informó, déjanos en los comentarios con cuál te quedas o cuál te gustaría tener en tu setup. Recuerda suscribirte para ver más videos como este que subimos todas las semanas y seguirnos en nuestras redes sociales donde hacemos otro tipo de contenido como sorteos y torneos para que ustedes ganen premios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video y como siempre les decimos, sigan desafiando la tecnología. ¡Suscríbete al canal!